Haciendo un recorrido en el municipio de San Cristóbal, nos damos cuenta que la presencia de personal ha sido muy poca. Muchos aspectos influyen para el regreso o el retorno, para dar un verdadero inicio al año escolar que sería planteado por el gobierno el 4 de octubre. Hay fallas de estructura física, hay fallas de batería de baños, hay fallas de pupitres, hay muchas instituciones abandonadas, hay muchas instituciones en el cual puedo mencionar la del Vicente Dávila, que fue robada, ha sido robada, los aspectos que te dije. Transporte a nivel del pasaje, ya un pasaje de 1.500 pesos, el salario que es en Bolívares, y para el docente va al supermercado, va al médico, todos en dólares y todos en pesos.